Ese gato, esto lo agarre ciego, lo agarre cieguito Y comienza la guerra tío, vamos a matar todo el mundo, no Y muy buenas mi gente, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Zula, la mafia no perdona El día de hoy vamos a probar la Chris Vector Y muy buenas mi gente, vamos a probar aquí una de las nuevas armas que nos salió ahí en promoción Que nos dieron gratuita, la Chris Vector Una armada de corta distancia, que no creo que sea muy buena aquí Y también una Glock, creo que 18, no sé cómo es que la cuestión Quiero probarla porque se ve muy genial, pero es que Siento que en cualquier momento me agarran aquí a Rinconadito Ay, esto es un tío fácil ¿Qué es tu madre? Maté a un desgraciado de estos Sí, le borré la cabeza, pero... Ah, maté a dos Ok, genial, me mató fuera de la granada porque justamente rebotó ahí en la cara Hijo de tu madre... What the fuck, men, me dio así... Un par de tiritos nada más y me he reventado Quiero ver qué tal funcionará esto, lo de la pistola esta que me acabo de descargar Bueno, no fue que la descargué, fue que me dieron un... Hijo de tu madre, pero... ¿Cómo me revienta tan rápido? Bueno, me disparó en la cabeza, es obvio, un solo tiro y me revienta Pero vamos a ver, no sé qué tan eficaz era esta arma con respecto a otras Eh, corta distancia ya sabemos que será muy buena Pero larga distancia creo que... Ah, tiene mucho que desear Chicos, me están reventando en este mapa, pero con una facilidad Vamos a ver, vamos a ver Creo que es porque estoy utilizando un arma de corta distancia a larga distancia Hijo de tu madre, me lanzó una granada, vamos a dejarlo ciego Y nos lanzamos ahí con todo Lo bueno es que estoy utilizando un modulador que me da recarga rápida Y también me permite moverme con mayor facilidad Hijo de tu madre Uh, vean la recarga rápida que me acaba de meter un francotirador en todo el pecho De verdad, porque aquí ya veo que no, no, no me está viniendo nada bien No está funcionando en realidad Déjalo ciego A ver si los debo ciego, viento con la pistolita Hijo de su madre, le di en todas las nalgas Y no lo mató, ni siquiera Me imagino que me estoy llevando un montón de asistencia Porque de que los estoy hiriendo, los estoy hiriendo Ok, a ese si lo logramos matar, al fin Al fin Hijo de su madre, como me están viendo A este voy a entrarle aquí Ese gato Esto lo agarré ciego Lo agarré cieguito Y comenzó la guerra, tío Tú no me vas a matar, perro inmundo No Pero logramos matar a varios desgraciados de esos Vamos a ver, chicos Ya falta poco para ganar 148, 130 Están muy cerca de ellos En cualquier momento nos podrían superar Pero no vamos a permitirlo La familia tiene que vencer ¿Se dan cuenta cómo? ¡Uh! Ok, ni siquiera me mataron del frente Me estaban pegando entre tres Esto es lo que yo digo Que es lo que se pone complicado Este desgraciado que está haciendo Nada más esperando ahí A que los demás hagan ¡Uf! Lo malo es esto Pues que el arma tiembla, tiembla, tiembla Pero con ganas ¿Soy un malo? ¿Soy un malo? ¡Uh! Ok, ok Lo admito No apunté Disparé Me asusté Estoy nervioso Porque ya está a punto De terminar esto Nos están alcanzando casi Este está feca No me importa Es por la familia ¡Por la familia! Hay que hacerlo Hay que hacerlo, chicos Yo lo sé, yo lo sé Es sucio, pero ¿Ya ven? ¿Cómo es posible Que ese tipo Lo estima Está pegando Los tiros En la cabeza Están viéndolo Ustedes lo están viendo No les estoy mintiendo Y el tipo Se trata de morirse O sea A cualquier jugador Tú le pegas en la cabeza Y se muere No vas a venir con embuste De que Hijo de tu madre Asesino serial Estamos terminando Y nos están alcanzando Chicos Nos van a alcanzar Si seguimos así Nos alcanzan Y esto no lo podemos permitir Ok Cambiar el arma Cambiar el arma Aquí, aquí Esta El arma de ellos Ok Yo sé que no Es lo más debido Porque Estamos haciendo Como relativamente Trampa Porque tienen ACK Y eso no es lo bueno Ok Asesino serial Tío Me acabo de lanzar Una buena racha Somos el segundo lugar Vamos a ver Si podemos marcar La diferencia Y terminar esta partida Porque verdad Me parece muy extraño Que los enemigos Puedan disparar Y disparar Ok Lo matamos Faltaría un punto Y ganaríamos Uno más Que matemos Y ganamos la partida Chicos Casi Vamos a hacer El último tiro Casi Faltaría uno Nada más Y creo que Habíamos ganado Segundo lugar Tío Y con la Vector Muy bueno Muy bueno La mafia no perdona El día de hoy Chicos Probamos la Vector Y la Glock 18 Creo que se llamaba Bueno chicos Espero que les haya gustado El combate Quedamos en segundo lugar Y nos vemos En otro episodio Hasta luego Bye bye Drop it ¡Suscríbete al canal!